Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín Mini, en esta ocasión hablaremos acerca de la boda obligada de Abel Salazar, póngase cómodo porque ahorita comenzamos, y si tiene chance láncese por una botanita. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarles, que si aún no están suscritos a nuestro canal, que ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayudas a seguir subiendo más y mejor contenidos ahora si, sin más preámbulo comenzamos. La política y la farándula, siempre han estado de la mano y en 1944, dos personajes muy reconocidos para aquella época se unieron en matrimonio, captando por completo la atención de los medios y el público mexicano, y es que Abel Salazar, ya había ganado fama en la época de oro, cuando apareció en la pantalla grande en 1941, en la película La casa del rencor. Algo que cabe destacar, es que Abel Salazar, no solamente era actor, sino a su vez era productor, y siempre andaba buscando fondos para sus películas, y parece que había encontrado una muy buena fuente de ingresos. Casándose con la hija del mismísimo general, Lázaro Cárdenas, es presidente de México. Entonces uno va queriendo mañas, uno sabe que si cierro este ojo la gente se ríe poco. Según destacaron los medios que tuvieron la oportunidad de estar presentes, fue una de las bodas más lujosas que hayan presenciado, había lujos por todos lados, y las personas más importantes de México y de la alta sociedad acudieron al evento. Ya saben ustedes, puras señoras estiradas con abrigos de pieles y con joyas preciosas, fue una de las fiestas en la que los invitados lucían lo mejor que traían. Como les venía diciendo, la ceremonia estuvo de lo más fastuosa, había dos orquestas encargadas de celebrar la ceremonia, una de mariachis y otra de música clásica, que interpretaban los más exquisitos valses, como el Danubio Azul. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero es que aquí había pura gente de Alcurnia, a mí de seguro no me dejaban ni entrar. Era una boda a todo mecate, y el vestido de la bella novia era de satín y se le miraba muy contenta llena de gozo, pero el actor Abel Salazar, lucía desencajado toda la noche, todo lo contrario de la sonriente novia. Yo creo que estaba asustado, es que era demasiado lujo, yo también me asustaría, imagínense que luego me dijeran, ahora te toca pagar todo esto, capaz y me desmayo. De acuerdo a la prensa, que acudió a celebrar el evento, dijeron que Abel Salazar no sonrió en toda la noche, cosa que desató rumores entre la gente, pues comenzaron a dudar sobre los motivos de dicho matrimonio. Pese a los comentarios de la gente, tuvieron dos hijos, Alicia y Leticia, el matrimonio duró seis años, pues en 1950 se separaron y de hecho, después de que le sobrevino el divorcio. El actor del cine del terror, regresó con una de sus exparejas, Gloria Marín, con quien contrajó matrimonio años después. Cabe recalcar, que se dice, que Jorge Negrete, encontró a Gloria Marín en una situación comprometedora con Abel Salazar, y por eso terminó con ella. Como veníamos diciendo, muchas son las especulaciones de por qué, Abel Salazar, estaba así el día de su boda, si se supone que amaba a su esposa, pero muchas personas apuntan que solamente se casó por interés, o que se casó obligado por el general, quien era muy poderoso. Y las razones por las que el general habría obligado a Abel Salazar a casarse con su hija, son debido a que Abel, había seducido a su hija para conseguir un préstamo para producir una de sus películas, y que después de que Abel, había conseguido el dinero de parte de la hija del general, habría tomado la decisión de alejarse, pero el general no lo dejó, y lo obligó a casarse, y era por eso, que todo el semblante de Abel Salazar, lucía totalmente desencajado. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Qué creen ustedes que es la verdadera razón por la cual Abel Salazar lució tan serio el día de su boda con la hija del general? Háganmelo saber en los comentarios, y les agradecemos como siempre su preferencia. Gracias amigos por ver este video hasta el final, esperamos que el video haya sido de su agrado, y si el video les gustó, no olvide suscribirse a nuestro canal, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, nos vemos pronto.